Apenas 21 años contaba el soldado de las tropas guardafronteras Orosman Dueñas Valero cuando fue asesinado por cubanos que llevaban en sí el odio y la vileza del imperialismo. A tres décadas del crimen, el lugar donde descansan sus restos en estas tierras de Abreus vuelve a ser sitio para el reencuentro con su lacerada familia. También para el homenaje de coterráneos, integrantes de las organizaciones políticas y de masas, jefes, oficiales, estudiantes y soldados del Ministerio del Interior y de las máximas autoridades del partido, el gobierno y las tropas guardafronteras en Cienfuegos. Por eso resonaron en la campiña las palabras que el comandante en jefe y el general de ejército pronunciaron sobre los hechos en enero de 1992. A Yuri, a Orosman y a Rafael, hasta siempre, queridos hermanos, hermanos, descansen en paz. Con el ejemplo de ustedes continuaremos nuestra obra junto a este pueblo de mambices que ya empieza a ensillar los caballos. ¡Fuera y eterna a los héroes y a los mórtires de la patria! Con el simbólico muestra de ese caudal inagotable de cubanos dispuestos a defender la revolución, varios compañeros ingresaron al partido y a la unión de jóvenes comunistas y un integrante de las tropas guardafronteras ratificó el compromiso de salvaguardar la obra por la que Orosman ofrendó la vida. Para la madre, Cienfueguera de la estirpe de Mariana, el reconocimiento por la valía que engendró, la fortaleza mostrada durante todos estos años. Un estudiante de la Escuela del Minín que lleva su nombre dedicó versos al joven mártir nacido en Guasimal y varios cantores interpretaron temas que ya son himnos de la revolución. Desde su nicho en el Panteón de los Combatientes, Orosman volvió a hablar sobre el horror del crimen y la injusticia. Como cada año en este lugar, Gina Valero revivió el dolor inagotable. Que el ejemplo de su hijo ha contribuido a defender la revolución resulta su único consuelo. Son 30 años que eso no se olvida, ni se olvida. Eso es diario, ni se va a olvidar nunca. Porque un hijo, un hijo, es de la entraña de uno. Pero bueno, te digo, no fue en vano la muerte de él. Pues fue defendiendo esto. El ejemplo de Orosman Doña Valero se ve presente en las tropas de la frontera y en el resto del Ministerio Interior por su disciplina, por su valentía, por lo que demostró que entregó su vida por defender la revolución, por defender esta patria. Eso se ve presente en las diferentes misiones para la defensa de nuestro territorio, cuidando el sueño, día a día, cada noche, cuidando el sueño de nuestro país. A 30 años del monstruoso crimen, Orosman y sus compañeros siguen dando motivos para mantener la cabeza erguida y el más profundo rechazo ante el imperialismo. Marian Cabrera Ruiz, Notisur.